Hoy me quedé sin fe Tú no cambiarás jamás Lo mismo me traicionas que me das La miel de la esperanza Lo mismo me emocionas que te vas Abando con mis ansias Hoy, hoy me quedé sin fe Tú no cambiarás jamás Más debes recordar Que en cosas del amor El último en reír Ríe mejor Más debes recordar Hoy, hoy me quedé sin fe Tú no cambiarás jamás Más debes recordar Que en cosas del amor El último en reír Ríe mejor Más debes recordar